El mensajero de la paz, de la justicia y el amor, bienvenido, Papa Francisco, Jesucristo. Muy bien, seguimos con más de nuestro programa. A ver, hoy los niños del Colegio Javier se están preparando porque han hecho un mural realmente maravilloso para recibir al Papa Francisco. Las personas que van a ir al Colegio Javier, que están invitadas, van a poder ver cómo los alumnos van a rendirle un homenaje al Papa Francisco porque han realizado murales hechos con sus propias manos. Y por supuesto, ellos esperan que el momento en que ingrese al plantel, el Papa Francisco mire los murales antes de compartir su almuerzo con la comunidad jesuita. Qué lindo detalle, ¿eh? Así que los invitamos a ver el arte de estos pequeños que realizaron como gesto de amor hacia el Santo Padre a continuación. Estos son los murales que estarán en la entrada de la unidad educativa Javier, los cuales el Papa podrá observar tras su llegada a esta institución. Queremos seguir tus pasos. Ignácianos a la mayor gloria de Dios. La vida es un tesoro precioso, pero solo lo descubrimos y lo compartimos con los demás. Gracias por estar ahí para mí y para nosotros. Estas son las cuatro reflexiones que se leen en los carteles realizados por los pequeños. La coordinadora nos indicó de dónde nació esta idea. Realmente es porque los niños de dos años a cinco años, por la edad, no van a tener la oportunidad de estar en ese momento como parte de la calle de honor, que van a ser los estudiantes de la unidad educativa. Y las maestras, con ese interés y esa alegría de contagiar a los niños, motivaron para la realización de estos murales y hacerse presente de alguna manera de nuestros chiquitinos al Papa Francisco. Un total de 259 alumnos de maternal, kinder, pre-kinder y primero de básica participaron en la iniciativa. Cada mural lo hizo cada nivel. Estamos hablando que el primer nivel es de los niños de dos a tres años de edad. El segundo nivel es el nivel de tres años a cuatro años. El tercer cartel lo hicieron los niños de cuatro a cinco años. Y el último cartel lo hicieron los niños de cinco a seis años, que son los de primero de básica. Los carteles de dos metros de ancho por tres de largo están hechos con materiales didácticos y reciclables. Como ustedes ven, en cada mural hay detalles diferentes. Hay materiales que es muy común en el nivel inicial utilizarlos, como material reciclado, cajitas de fósforos, encuentran pintura, encuentran algodón, papeles de diferente material. Y desarrollan todas las técnicas y motrices que ellos desarrollan durante esta etapa. A pocos días de la visita del sumo pontífice, las docentes indican que este homenaje de la entidad jesuita ha servido como ejercicio de reflexión.